Hola amigos, soy Cuban12 y nos encontramos aquí ya por fin en el capítulo 9 de Hitman Absolution de la misma serie de Bienvenido al Hope y esta vez ya dentro del pueblo como sabréis nuestra misión en este capítulo es hacernos con Lenny uno de los personajes principales que supuestamente en el capítulo anterior en el de Roswood ha escapado con la protegida de Hitman este capítulo tiene algunos desafíos especiales que ya veremos en el apartado de desafíos y una gran colección de objetos comenzamos en las calles de Hope, que es la primera parte de este capítulo podremos coger el primer objeto nada más empezar que es la botella este no tendremos ningún problema en conseguirlo y ya para los siguientes deberemos meternos en la tienda de donuts si nos acercamos al mostrador junto a los policías podremos conseguir el pincha papeles luego podemos entrar en la tienda de enfrente y nada más entrar conseguir la radio lo estoy haciendo en el orden de los objetos que podemos conseguir directamente sin tener que hacer nada para distraer a nadie para estos si que ya que tendremos que distraer al portero o esperar a que se vaya porque tendremos que acceder al piso superior de la tienda de donuts otra vez para coger el fusil de francotirador el Illion que lo necesitaremos para algunos de los desafíos tanto para la porra de policía como para el cuchillo tendremos que distraer a los que están en el bar porque los podemos coger por el interior de la barra es la única manera de acceder a ellos lo mismo nos ocurre con el bate de béisbol que tendremos que aprovechar una distracción de la dependienta de la tienda de ultramarinos para poder coger lo que está aquí en la esquina detrás del mostrador subimos al piso superior de esta misma de la tienda de ultramarinos y podremos encontrar la escopeta si nos giramos junto al armario cogeremos la ZM el revólver y al lado del armario fijaros bien que podréis adquirir el explosivo plástico la llave inglesa hay un par en el juego pero la más fácil de localizar y sin tener ningún problema es dirigiéndonos hacia el final de la calle en sentido donde está la grúa y la tendremos en la caja de herramientas esto no nos dará ningún problema si vamos por el callejón lateral al taller esto es muy raro porque aquí yo no sé por qué lo detectan a uno como intruso si ni siquiera te acercas a la puerta pero bueno el bidón de combustible tendremos varios aquí junto al contenedor en la esquina del taller ya para la siguiente tendremos que entrar dentro del taller y en una esquina cerca al al dispositivo que activa el potro o el caballete mecánico veremos el martillo ahora bien para la tarjeta tendremos que irnos justo al taller principal al que preside la calle y con mucho cuidado si nos vamos hacia la parte del fondo veremos encima de una de las mesas de trabajo la tarjeta que nos servirá para entrar en una zona que no tiene mucha explicación del juego pero bueno lo ponen como coleccionable la primera prueba está justo encima del taller en la parte de arriba del taller y la veréis porque está encima de una mesa donde hay tres personas hablando para el destornillador aquí mismo en la parte superior del taller en la zona de la cocina podréis encontrar el destornillador en la zona siguiente donde encontramos el martillo un poco más adelante junto al coche morado podréis ver el ladrillo para la palanca accedemos a través de la puerta metálica que da al vertedero detrás del taller y encima de los bidones como veis encontraréis la palanca la tubería de metal se encuentra en esta misma zona un poco más escondida para la cual tendremos que avanzar apenas unos metros por detrás de los escombros y de los vehículos el hueso roto que es el siguiente objeto al que tendremos que acceder si no llevamos algún desfraz de mecánico que nos ayude a pasar desapercibidos tendremos que acceder desde el otro lado de la calle donde está el bidón de brea que hay unos policías pues por ahí bajamos y un poco más adelante cerca de la jaula del perro encontraréis el hueso roído la almádena está justo también en esta misma zona fijaros en el vídeo porque es fácil pasarla desapercibida tenéis que bajar donde están reparando los vehículos la veis ahí y ahí apoyada de unos cajones está la almádena para los siguientes objetos deberemos irnos a la segunda parte del capítulo ya en la barbería cuando accedemos a ella y el primer objeto fijaros está aquí es el hacha que está en la diana clavada para localizar para localizar los omníferos deberéis subir al piso superior de la vivienda y en la primera habitación a la que accedemos por el balcón encontraremos los omníferos si no si entráis por el interior lo encontraréis en el segundo piso para el combustible habéis visto que he pasado a través de la cocina se puede enterar también por el patio el combustible está justo aquí hay dos zonas muy parecidas pues está en la zona que se aledaña a la cocina y la prueba 2 se encuentra encima de la tele si vais disfrazados llevéis el disfraz que llevéis saltan las alarmas al llegar a la televisión con lo cual tendréis que apagar la televisión para que nadie la esté viendo en ese momento los disfraces no tienen demasiada complicación en este capítulo uno es el de policía de hub podemos utilizar el de cualquiera de los múltiples policías que se encuentran en la zona y después del abracito de amor ya tenemos nuestro disfraz de policía el de mecánico lo podremos obtener en esta misma zona sin ninguna complicación hay varios mecánicos en la pantalla de todas formas si no podemos o no queremos acceder a este podremos conseguirlo de cualquiera de los que se encuentran dentro del taller también dentro de esta misma zona aquí hay una puerta lateral a la que accedéis a un pequeño almacén en el que también tendréis un disfraz de mecánico si no queréis no quedar alguien y en la habitación donde se accede con la tarjeta tenéis otro disfraz de mecánico el siguiente disfraz si que es un poco más complicado porque solo hay uno en toda la pantalla que lo lleva puesto para lo cual veis esta es la habitación donde os decía que se aledaña al taller y aquí tendremos que esperar el momento justo en el que el fontanero entra dentro del taller para que pueda escuchar nuestra distracción si no será un poco difícil acceder al fontanero y con esto conseguimos el reto camaleón que nos lo dan al conseguir los tres disfraces que nos piden y esto es todo en el apartado de los objetos como siempre recordaros que en la segunda parte tocaremos el tema de los desafíos si os he ayudado en algún momento bueno me faltaba el disfraz de barbero que lo conseguiremos en la última parte del capítulo y como os decía si os he ayudado en algún momento recordar darle al like para saber que estamos haciendo un buen trabajo adiós que no 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 Gracias.